Bueno, ya estamos de vuelta, Faker y T1 que parece ser Lenito, tienen todo cocinado para cerrar el 3-0, mantener a Corea con vida dentro de este Worlds 2023 y ya pensar en el próximo enfrentamiento. ¿Crees que esto se cierra ahora? Visto, pues más allá del nivel de T1, la poca o nula respuesta por parte de LNG, creo que sí. Está muy complicado, hasta ahora es un equipo que no nos ha mostrado más fuera de tener planteamientos que se les hacen cómodos de repente, parece que no están encontrando el norte, les está costando mucho plantarle cara a este juego versátil desde draft por parte de T1 a las líneas de presión y al final creo que es parte de las razones por las que se ha visto tan mal el NG, porque si tomas la primera partida y la comparas con este segundo juego es prácticamente calcar exactamente lo mismo, por lo menos desde T1 y desde su estrategia, solo que con unos cuantos cambios en las selecciones. Exactamente lo mismo, Honor, Novavot, Guma y Keria hacen lo que quieren, presionan como quieren, Zeus también domina Zika, creo que tiene que ver mucho ahí sí con el tema de las selecciones, pero de nuevo, no es que T1 te esté mostrando algo diferente en la grieta, tal vez en el draft sí, pero en la grieta no y eso es lo que no creo que está tomando bien la gente de LNG. Sí, yo creo que T1, o sea, más allá de no presentar nada diferente, está jugando en los cuartos de final con la responsabilidad que lleva el hecho de ser el único equipo coreano que se mantiene con vida y que hoy salió a matar o morir, mientras que LNG da la sensación de que siente que todavía tiene una segunda oportunidad y la realidad es que esa segunda oportunidad no existe, o sea, hoy perdés contra T1, te vas para tu casa y te quedás sin participación en Worlds, me llama la atención justamente eso de LNG, que siendo una escuadra que viene de la LPL, que además no viene como cuarto seed de China, porque recordemos que Weibo es el cuarto seed de China, LNG es el tercero, y hoy no está dando la talla, o sea, es una realidad, hoy no está a la altura de las circunstancias, no está jugando a la altura de unos cuartos de final. De otro lado, es cierto, tenés a T1, o sea, obviamente el rival también juega, pero estando acostumbrados al estilo de LPL, a lo que venimos viendo de JD Gaming, por ejemplo, bueno, mismo Billy Billy, que T1 lo pasó por encima también, pero me falta un poco más ese ritmo vertiginoso, de ese golpear desde el arranque, ese descolocar al rival. Si le jugás a T1 a farmear, a escalar metódico, T1 te pasa por encima, eso es una realidad. Y bueno, vamos adelantados en la fase de selección y bloqueo de campeones, LNG de nuevo desde el lado azul, T1 desde el lado rojo, bloqueos a Rumble, Jarvan y Rell, desde el lado de LNG, T1 decide denegar Maoka y Nico y Shaya, con estos se mantiene salvo la Rell, el mismo planteamiento de denegación desde la partida anterior, LNG toma como su primera selección esta Oriana en manos de Scout, T1 responde con Azir y este guiño hacia la selección de Poppy, que bueno, también termina siendo asegurada. Interesantísimo tener una Poppy en este encuentro, me gusta muchísimo. Sí, la Poppy que hasta ahora se venía ausentando bastante, con composiciones, bueno, de mucho engage como las que estábamos viendo, la Poppy no estaba apareciendo como una opción, así que bueno, vamos a ver, ahora T1 termina optando por esta Poppy justamente, teniendo a la Oriana del otro lado, eso te da la pauta generalmente, que va a haber campeones como Renekton, como Sejuani, como Wukong podría llegar a aparecer también, mismo el Rakan, campeones que tengan que ir de cara a la iniciación fuerte, para justamente poder hacer un buen uso de la onda de choque en el medio de todos los integrantes del equipo, con lo cual acá intuye T1 que viene una composición de ese estilo, por eso es que saca la Poppy y obviamente, bueno, T1 con la división imperial de la CIR que va obviamente a apostar a lo mismo. Del otro lado, tenemos una composición sumamente fuerte de LNG, tres opciones que claramente es de los más fuertes que puede sacar, dominio prácticamente completo del bloque superior del mapa con ese Renekton, ese Sejuani, el tema del permahielo y obviamente la Oriana también. No se da el mismo enfrentamiento que en el primer juego, solamente que a la inversa, la Oriana de Faker que había pasado por encima a la CIR de Scout, vamos a ver si se repite lo mismo, pero ahora del otro lado. Y Renata que aparece como opción para el carril inferior de T1, una Renata que ya te dice, bueno, te vas a poner creativo con las entradas, perfecto, en manos de Kerry va a ser un campeón que, bueno, de mucho de qué hablar, fue el bloqueo de segunda fase de los chicos de LNG en la partida pasada, me genera mucha emoción, porque creo que hasta ahora Kerry ha tenido un performance intachable, lo ha hecho muy bien su desempeño en todos los juegos, jugando campeones diferentes, por algo es una bestia y se reconoce de esta manera. Segunda fase de bloqueos, LNG decide denegar esta selección de Kalista, justamente desaparece Kalista, líneas inferiores que terminan siendo denegadas totalmente, T1, fuera Caitlyn, fuera Kaisa, atacando directamente la comodidad por parte de Gala, no va a tener a la hija del vacío en sus manos, con esto a ver cómo termina también tomando forma, porque creo que va sacando opciones fuertes para la zona inferior, vamos a terminar teniendo tal vez una típica selección de S-Real, no ha aparecido Seri también en lo que va de mundial, no me extrañaría tenerla. NAR sí queda fuera, teniendo en cuenta que es una de las contras comunes, Renekton en contra de NAR, NAR no estará disponible en esta ocasión, con lo que T1, bueno, decía, ok, con Ash creo que te puedes quedar sin tanto daño, teniendo en cuenta que en esta oportunidad te acompaña la Renata, así que aparece el Varus, que es de lejos una de las opciones más cómodas y una dupla conocida con Renata por el carril inferior. Sí, acá, bueno, hay una buena noticia para LNG, es que la WEN no va a estar, o sea, la WEN, como decíamos, no viene sirviendo, no viene rindiendo, bueno, tenemos Milio para acompañar a la Felios en ese carril inferior para LNG, el bloque inferior del mapa de T1 que ya está confirmado, y nos queda saber que va a quedar en manos de Zeus, va a terminar siendo el Jace, aparentemente, con lo cual, bueno, la Poppy obviamente quedaría en manos de Ouner, va a ser Jace para enfrentar al Rennington, es jugado, pero va a terminar siendo justamente esta la opción para Zeus, el Atrox estaba disponible, pero decidieron que, bueno, el matchup en contra del Rennington no lo veían claro, así que, bueno, esta va a terminar siendo la opción para la escuadra de T1, no sé si me termina de encantar lo que muestran para esta partida, pero teniendo en cuenta que para mí no fue un tema tan de draft, lo de las partidas pasadas, a ver, sacando alguna cosa puntual, en cuanto a rendimiento, T1 siempre fue superior, si esto se mantiene, si esta tendencia se mantiene, T1 debería poder cerrar esto. Claro, porque en cualquier otro partido, en cualquier otra situación, tú ves la compa y dices, bueno, el NG tiene un planteamiento tal vez mucho más estable, pero el NG hasta ahora no ha mostrado nada, ni siquiera teniendo este Aphelios en manos de gala, que es un pick muy bueno para este tirador icónico, entonces, con eso en mente y teniendo en cuenta que, bueno, tal vez la línea frontal fuerte es justamente esta selección de Sejuani, y fuera de la Sejuani no hay mucho más, creo que la idea de tomar desgaste pesado por parte de Varus y Jace, continuar con la itemización que pueda, por ejemplo, sacar de una batalla este Emilio, que pueda igual dejar al borde de la muerte a la Felius, previa a la iniciativa de entrada, por parte tal vez de la CIR, incluso de la Renata, jugar desde la distancia va a ser el punto de partida y esperemos que encuentre, no de igual el camino, sino si no, el NG puede tener una oportunidad perfecta para regresar. Veremos si es el caso, ahora sí nosotros nos sumergimos dentro de la arieta del Invocador Tercer, y será el último juego por parte de T1 y LNG, habrá que ver qué es lo que sucede, ya vamos viendo cómo se van acomodando T1, que ahora sí buscaba adelantar un poquito por la parte alta, colocan un Sentinela, ya le marcan la mejor azul a Tarzan, que obviamente se ve forzado a irse al bloque inferior del mapa, donde lo esperan Gala, donde lo espera Hank también, y tenemos los primeros cruces, los primeros intercambios, el Scout y Faker en el carril central. Lo que me preocupa es que literalmente desde T1, bueno, fuera de la ulti de Faker, todo el mundo te aleja, Honor te saca, bueno, Guma te planta el suelo, Kedia te pone a pelear entre los enemigos, hace por ahí una disputa, pero fuera de eso, si logras realmente castigar, desgastar al enemigo, no hay quien pueda buscar esa iniciación, que es algo que se juega mucho con este tipo de composiciones de desgaste, tienes a Seuss y a Guma Yussi haciendo daño desde la distancia perfecto, tienes uno de los objetivos bajos, ahí es cuando la función del iniciador cobra un impacto especial, pero para esta partida está complicado, que alguien tome esa responsabilidad, entiendo que igual la ventaja de presión te gana espacios, por ejemplo, de asedio, tal vez buscar un partido enfocado netamente en estructuras, es lo que trata de encontrar T1 en este punto, pero sí siento que está mucho más difícil de jugar, honestamente. Sí, vamos a ver si justamente se mantiene, lo de la partida pasada, si la Oriana puede ser la clave, a ver, hemos visto ya enfrentamientos de Oriana a Sir, en reiteradas ocasiones en lo que ha sido Worlds, y en ninguno hemos visto una supremacía semejante como la que vimos entre Faker y Scout, en lo que fue la primera partida, por eso es que ver si se mantiene justamente esta tendencia, si ahora es Scout el que logra dominar al Rey Demonio, o si el A Sir va a poder farmear, va a poder escalar, y va a tener una línea cómoda. Se va a cruzar acá, Ouner con Tarzán, cuidado, todo el daño por parte de la Cijuani, Ouner complicadísimo, tiene que salir de la zona, igualmente, con la presión del carril superior, se ve en la posibilidad de seguir peleando, está mejor azul, Tarzán, hay rotación, cuidado, Ouner controla por ahí, primero sangre para el cumpleaños de la escuadra de Tiguan, bestial lo que acaba de hacer, y ahora Scout termina llegando tarde a la zona, le roba la mejor azul, y es que después de esto, insisto, en el mental, ¿cómo volvés al juego? ¿cómo volvés a la partida, Leno? Ouner que ha estado, bueno, no desaparecido, pero que ha mantenido una posición mucho más conservadora, en los dos primeros partidos, en este tercer juego, reclama su primera sangre, y qué manera de hacerlo, inteligente movimiento, Tiguan, sabe que Zeus está dominando, acaban de dar la zona superior en presiones, y ahora puede ser un segundo asesinato, y van a buscar la vía de Zika, cuidado Zeus, aparece Ouner otra vez, siguiendo los pasos de Tarzán, permanentemente, no lo deja jugar al cumbero de LNG, y va a buscar casi debajo de la torre, obligados a baquear el toplay del cumbero, bueno, Tarzán se termina quedando, dentro de su pungla, tiene el grompo disponible, también los lóbregos, pero una falta de respeto total, lo que le acaba de hacer Ouner a Tarzán, aún, aún con la rotación de Scout, para poder asegurar también, esa mejora azul, en la botlane, todo como corresponde, no le anito a la presión de Tiguan, que hasta ahora la ha mantenido, durante las tres partidas, y Tarzán, ni se acerca a ese carril inferior, Tarzán creo que ha sosado, en su intención, como de evitar que se salga de control Ouner, porque, si Zika no tiene presión, y si el match de medio, es tan volátil, aparte bajo la dominación, bueno, la doña con los básicos, en estos primeros minutos del encuentro, una necesidad de nivel 6, vale más la pena, que mantener, tus recursos en este punto, Ouner va de agresivo, Tarzán, luego de que se ve, en una situación tan incómoda, fuerza también, la rotación de Scout, que a pesar de que tiene una ventaja de últimos golpes, importante, no sé que tanto se pueda traducir, justo en una ventaja de experiencia, en manos de Faker, por lo menos, un único subito, quién sabe, a medida que avanza la partida, bueno, tendremos fe de esto, pero, siento que en el punto, en el que ya habías perdido, tanto terreno, a pesar de que Ouner estaba desgastado, sigues en una pop, y fuerza la ralentización, luego tiene el escudo, en este momento, Tarzán tenía que simplemente salir, ¿quién te iba a apoyar en esa rotación? Se veía la señal por parte de Scout, pero era mucho tiempo, especialmente también por, esa presión que mantenía frente a la CIR, le cuesta muchísimo para mí, esta idea, de evitar que le quiten la mejor azul, y ahora en acción, Hank en problemas. Bueno, cuando aparecía Tarzán en el carril inferior, ahora responde Ouner también, lo saca a Gala, cuidado con Keria, muy tocado, menos de la mitad de la vida, y ahora lo va, empiezan a correr a Ouner, lo depositan debajo de la torreta del carril inferior, hablábamos justamente, que Tarzán tiene que empezar a participar, más activamente, en lo que es, el sector del mapa, teniendo en cuenta que T1 mantiene la presión, de hecho, cuando lo mencionaba, obviamente había información de que Tarzán, estaba en el loco superior del mapa, pero no había sentinelas, por parte de T1, y en las partidas pasadas, también había pasado, Gumayushi y Keria presionaban, por momentos sin visión, pero sabían que Tarzán, en ningún momento iba a aparecer, Ouner va a arrancar, este dragón de las nubes, ahí va por parte de Tarzán, como se ha dado en toda la serie, los dragones del lado del conjunto coreano, Ouner no lo duda, van directamente a asegurar este objetivo, Faker también da una mano, en la rotación junto con Keria, para asegurar más rápidamente, este es el primer objetivo para él. Otra vez se repite la historia, T1 teniendo presión en la zona inferior del mapa, tomando el primer dragón de la partida, el segundo dragón será de los océanos, por lo que todavía tenemos la posibilidad, de una grieta Heshtek, que creo a la larga, si es que T1 sigue asegurando estos dragones, es lo que necesitan, para asegurar un poco esta falencia, que te decía desde la iniciación, el alma de dragón a Heshtek, que te permite mantener por un poco más de tiempo al enemigo en el suelo, ahí desde las ralentizaciones y todo, con una composición que logra desde la distancia ser incisiva, es un buen punto de partida, pero la pregunta es, bueno, si se va a repetir justo el mismo planteamiento, porque T1 tiene la libertad, si la diferenciadora en este momento es pareja, pero creo que es una composición que tiene mucho mayor margen de error, tiene que ser ejecutada completamente, si es que no quieren que una sola batalla que salga mal, ya termine sacando de juego a cualquiera de sus integrantes, T1 está buscando un partido mucho más complejo, y desde esa complejidad a veces uno termina cometiendo errores, aún así hasta ahora les ha favorecido prácticamente todo, sus decisiones han sido buenas en todo sentido, y desde esta zona inferior igual Gala está sacando mucha ventaja, no tanto el tema de los últimos golpes está parejo, pero sí en presión, que creo que era algo que le faltaba mucho a LNG, para que Tarzan tenga un poco más de libertad de movimiento. Sí, y otra vez Tarzan, en la parte baja del mapa, el que me preocupa mucho sigue Faker, porque se está quedando muy atrás en términos de últimos golpes, más allá de que tiene una oleada ahí para farmear debajo de la torre, hay que ver si termina quedando 10 últimos golpes por detrás, más o menos, igualmente es una buena diferencia que está sacando acá Scout, y en los intercambios también se está viendo muy beneficiado con esto Oriana, con lo cual bueno, lo que mencionábamos de la primera partida, el primer juego, y este enfrentamiento que se daba de la manera inversa Faker con Oriana, se está dando parte en este otro enfrentamiento, el tema es que bueno, acá son 500 de oro, que obviamente en los detalles, este se termina inclinando la balanza para uno y para otro, pero en la primera partida, si había presencia de owner, si había un Faker muchísimo más agresivo, forzándole recursos permanentemente, Scout, Heraldo de la Grieta, que se va a terminar quedando en la escuadra de T1, y acá la posibilidad del dive, ya lo viene la Tarzan, también Scout, y esto tiene que terminar en las dos bajas, llega la definitiva por parte de Gala, lo engancha muy bien, onda de choque en contra de Umayushi, debajo de la torre, va a terminar sentenciando, al tirador que va a terminar reviviendo, no, y de milagro, de milagro, se acaba de salvar Tarzan, y lo mismo, Kerya termina desenganchando, entra Faker, la división imperial, lo que acaba de hacerte One, sin embargo no alcanza, Gala muy tocado, owner que busca entrar, excelente el destello, sin embargo Gala logra escapar, por lo menos de momento, logra engancharlo, no así definitiva, Gala se va a salvar de milagro, no te puedo creer, aparece Hank, le va a dar la velocidad de movimiento suficiente, para poder escapar, se acaba de salvar, LG con un dive, en un momento, en un primer momento, la idea era muy buena, después un momento arriesgado, igual buscó responder, pero no lo logró cara a cara, en el carril superior, algunos intercambios, que no deberían pasar a mayor vez, Gala recibe una segunda oportunidad, debido al milagro, que tanto ha estado esperando el LG, termina mostrándose, en este sumergimiento del carril inferior, buena coordinación, para cuatro integrantes, aprovechando la definitiva, en manos de Gala, Gumbayushi estaba, en una posición muy incómoda, Kerya hizo más de lo que pudo, Tarzan queda muy bajo, y es de este punto, la definitiva, por parte de Kerya, muestra lo que pudo ser, una jugada, magistral, en todo el sentido, de la palabra, la curación de Gala, gana un poco de tiempo, al final, ese golpe de la torreta, no se siente tan fuerte, Tarzan se va prácticamente, a un golpe, a nada de vida, lo veías, y terminaba cayendo, logra salvaguardarse, y luego, bajo la llegada de Scout, también Gala, tiene una segunda oportunidad, para contarla, es una locura, que algo que pintaba, tan mal, haya terminado, saliendo tan bien, además, el asesinato, justamente, termina en manos, de tu tirador, entonces, se agradece, ese extra de oro, para ir acelerando, de a poco, a uno de los puntos, más importantes, de todo el día, buena presión gélida, buscar la vida de Kerry, a las cadenas de corrupción, que aparecen, de Gumayushi, junto con, la flecha penetrante, todavía no hay daño suficiente, cuidado acá, debajo de la torre, Gala, sigue pegando, Gumayushi, que se le planta, la definitiva, picando el daño, por parte del tirador, de Juan, de Tiguan, lo segura, no se puede creer, tres contra dos, y ya lo había vaticinado, en la anterior Tiguan, lo que le cuesta a él, en general, una ventaja, es increíble, y el conocimiento, de los límites, del campeón, que tiene Gumayushi, es realmente, también impresionante, heraldo de la grieta, carril central, descarga el Eitre, que impacta a Zeus, en contra de Zika, lo fuerza a baquear, más allá de tener, el nómino disponible, heraldo de la grieta, y los recursos, y se va a terminar, quedando acá, la escuadra de Tiguan, 600 de oro de diferencia, a favor de la escuadra joreana, owner muy adelantado, otra vez, que busca responder, Faker, con menos de la mitad de la vida, y la división imperial, que nos llega a impactar, por parte del rey demonio, llegó también, en el veredicto de la guardiana, lo va a terminar guardando, bueno, dragón de los océanos, el objetivo, en disputa, por parte, diría de los equipos, pero el tema es que, LNG está llegando tarde, hay que pedirse, lo quieren pelear, o por lo menos, quedarse con alguna baja, LNG sabe, que se está quedando, fuera de World, y está jugando, esta tercera partida, como debió hacerlo, durante el resto de la serie, Zika, que va a buscar el trail, lo va a hacer de muy buena manera, dominos activos, que busca la vida de owner, en el permahiel, lo va a hacer lo propio, y otro llega al rango, owner busca, bueno, ahora sí, va a terminar muriendo, más allá de la habilidad, por parte de Kiria, y es Zika, quien se queda, con su primera baja, dentro de la partida, pero, el objetivo, en manos de T1, y el desespero, parece que está empezando a pesar, a ver que termina forzando, aquí el agente de T1, LNG, por fin despierta, tal vez no de la manera esperada, pero ya están mucho más, cómodos cometiendo errores, y de a poco, esos errores, empiezan a traducirse, en asesinatos, muy valiosos, en las manos correctas, viene Faker, 4 contra 3, uy, que buena, apretón de manos, por parte de Kiria, excelente, también la cadena de corrupción, de Gumayushi, adelanta Faker, que busca su primer asesinato, y lo va a terminar consiguiendo, los dos agarreras, y doble, asesinato, para el carril de la central, de la escuadra de T1, que se había quedado con el otro, hablamos de Zika, muy bien, T1, otra vez respondiendo, y acá hacia LNG, buscando ser justamente, más propositivo, más vertiginoso, y lo venía haciendo bien, y ahora en esta, termina pisando el palito, buscando otra vez, castigar a la botana, de la escuadra de T1, y lo está dejando Faker. Difícil saber, si ambición avaricia, la manera en la que Kedia, termina justamente, acoplando a los dos jugadores de LNG, para que esa flecha penetrante, te desgaste el alma, es una locura, y un Faker, que lo lee muy bien, Faker sabe, mis compañeros están desgastados, todavía desde las presiones, parece que en la parte superior, hay una opción que falta, parece que extraña Zeus a alguien, se ha quedado solo un rato, entonces, ir a conseguir este apoyo, ser como esa sombra, es lo que le permita consiguiendo estos dos asesinatos, y es justo lo que tú mencionabas, le está costando muchísimo a LNG, conseguir ventajas considerables, porque una vez golpean, T1 viene y golpea al doble, y lo tienen tan bien, como mecanizado, como sobrehumano, que igual Gumayusi, en una situación muy precaria, termina consiguiendo el asesinato, prácticamente al límite, con la confianza de Keria, y yo siento que eso es lo que más pesa, tienes a tu lado una reinata, tienes dos, tres, cuatro oportunidades de vida, solo tienes que hacerlo bien, y en sus habilidades no tiene duda. Ahí Scout, ahí Scout, se lleva a la grado de la torre, Faker, con los soldados de arena, no logra confirmar el asesinato, pero estuvo muy finito, muy, pero muy cerquita Scout, igualmente contaba con el destello, disponible, la onda de choque utilizada también, vemos la diferencia de placas, que al igual que en las partidas pasadas, T1, supremacía absoluta, 7-3 en placas, vemos la diferencia de oro también en pantalla, mientras habíamos a Scout, perdón, a Zeus, limpiando ahí, Sentinela que había en la parte alta, Heraldo de la Grieta lo va a iniciar, la escuadra de T1, mientras tanto Gala y Han, buscando entrar, muy complicado, todo el tiempo Sentinela, por parte de la escuadra coreana, descarga eléctrica de Zeus, Heraldo de la Grieta, y otro objetivo más, para T1, que mal los están haciendo ver, que mal los están haciendo ver, teniendo en cuenta que es el segundo SID de Corea, con el tercero de China, y todo lo bueno que estaba haciendo China, en este Worlds 2023, T1 lo está arruinando, pero lo está arruinando, LNG, lo está haciendo ver, extremadamente mal, quieren traer la casa, cueste lo que cueste, es una locura, la verdad, lo que está haciendo T1, y no es cualquier equipo, o sea, ya, a ver, los retos vienen de frente, y si esta partida, si esta serie, termina siendo 3-0, todavía tiene un rival importante, ya venciste, de manera contundente, porque la serie contra Bilibili, no fue poca cosa, ya venciste de manera contundente a Bilibili, el segundo partido, T1 empezaba perdiendo un poco, pero luego se recuperaba de manera maravillosa, porque en individualidades, es una bestia, viene Faker frente a Zika, ahí está entonces, el asesinato rápido para Zeus, Zeus ha sido muy paciente esta partida, se ha quedado prácticamente en solitario, presiona, tiene racha en sus manos, netamente de últimos golpes, y ahora ya le cae el asesinato del cielo. Y ahora, además, Ouner, que otra vez lo va a buscar a Tarzan, ya le saca un nivel de diferencia, y te digo, después de esa baja de Zika, se quiebra completamente la partida, se viene TP desatado, va a llegar Faker, son dos contra dos, bueno, son tres contra dos, porque también aparecía Zeus, con el doble TP, Ouner, Benedicto de la guardia, y bajo de la torre, busca aguantar, no va a alcanzar, y Zeus, doble, asesinato para este Jace, cae Faker en marzo de scout, shutdown, se acabó, scout que le pone mi div a Faker, en el chat, y bueno, esta partida, a ver, eso es algo que hace esto muy a menudo, ¿no? No, yo jamás escribo en el chat, jamás, jamás, top div, lo tengo, me lo prohíbo a mí mismo, no me permito caer en eso. La verdad es que, bueno, Tibán, es una locura, la manera en la que están planteando este juego, la llegada de Oner, en el momento exacto, el veredicto que gana tiempo, y luego el muro enfrente, ¿no? Como quien dice, a ver, ¿vas a escapar papi? Pues no, los asesinatos caen, es cierto, Faker termina cediendo su vida un poco por el cálculo, desde el tercer básico de la torreta, pero se vio hermoso, o sea, en las dos teleportaciones había que hacerle sentido, y ahora es un 3 contra 2, 3 contra 3. challenge, por lo menos, por lo menos que consigan una baja, como para volver al juego, asuntos pendientes, de Keria, y vuelven a entrar, y aparece Faker, la división imperial, la baja termina reclamando Zeus, mientras tanto, Uma Yushi, quedándose con la dragona Hextech, ya es, total, el control de Tibuana, en todos los sectores del mapa, aún, aún, cuando no está el tirador presente dentro de la pelea, sigue marcando diferencias, Tibuana, y no, es que es una paniza, esto, el BOD, no va a aparecer en el Olicports, eso es lo único que les digo, van a tener que censurar esta partida, y la serie completa, porque los de Tibuana, están totalmente desnudos, jugando, en esta serie, el NG ya se quiere ir a la casa, o sea, directamente, dicen, muchos, está listo, no podemos más, no juguemos más, no pueden jugar, no hay chance, de hacer absolutamente nada, igual, parece una wildcard de la NG, los están haciendo ver como una wildcard, no, es que es increíble, y te lo decía, o sea, tal vez, tal vez sí, Bilibili termina pasando por encima de la NG, 3 a 2, no, luego tienes a JD Gaming, 3 a 1 frente a KT, pero es que esto es una locura, porque a Yatiguan, le pasó por encima a Bilibili, aquí le pasó por encima a la NG, no son partidos reñidos, no hay chance, tú bien lo mencionas, parece una wildcard, o sea, la forma en la que está jugando T1, es increíble, pero luego ya tienes que enfrentarte a JD Gaming, y JD Gaming no es poca cosa, entonces, es un reto enorme, la verdad, recordemos que JD Gaming, aún así, bueno, tampoco llega acá tan limpio como se esperaba, termina perdiendo un juego frente a KT, que es un equipo que puede traer y contra el NG también, ¿eh? Kerya, Kerya, no, 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 Kerya, por Dios, es que, Kerya, un traguito, y hace ir, no, no, es que, bueno, esto también a LNG, hay que darle una, ¿no? o sea, no le sale nada, no le sale nada, en cuanto quedó de vida, en nada de vida, el soporte de T1, por lo menos una baja, ni siquiera eso le cede, la escuadra coreana, el histórico que tenemos, en el lolcito que va en busca de un nuevo campeonato, 30 de vida, me confirman por acá, quedó el soporte de la escuadra de T1, y es una pena eso que mencionas, nenito, porque claro, T1 se va a enfrentar a JD Gaming en semifinales, era la final perfecta, te diría, porque del otro lado de la llave queda Weibo, contra Bilibili, no, es que, que te digo, sí, era la final perfecta, y ahora, si es que T1, bueno, hay que irse muy adelante, creo que JD Gaming, no es LNG, no es Bilibili, pero, en este punto T1 se siente muy pesado, son las ganas de ganar de locales, conseguir la cuarta, dejarla en casa, eso es lo que quiere T1, y empieza la batalla, ya aparecía el knockout, cuidado LNG, ahora, Sica con el dominus activo, para O'Nagor, para la escuadra de T1, que simplemente, desenganchan, sin dejar absolutamente nada en el camino, ni una sola baja, consigue LNG, llegando tarde, hacia la zona del objetivo, por lo menos van a buscar quedarse con esta torreta, del carril central, asuntos pendientes, de Keria, y van a empezar a entrar los integrantes de la escuadra de T1, el tema que son 5 contra 4, y aún así, el daño es demoledor, mientras que Zeus, se hace cargo de la torreta, del carril superior, y te digo, si tiene ganas de seguir, puede seguir un poquito más, pero me parece que todo T1, va a empezar con los resets, a comprar, y a empezar, a cerrar esta historia, empezar a cerrar, este mejor de 5, que se va a definir, con 3 a 0, para T1, no quiero mufarla, más allá de que ya lo dije, pero la realidad es que, bueno, esta partida es inmufable, o sea, o sea, ya, esta partida es inmufable, ahora, Nacho, tú tienes prohibido, y escúchame, y que me escuche el chat, tú tienes prohibido, prohibido, hablar de la serie, de JD y Amy, en contra de T1, lo tienes prohibido, no puedes decir, ni una sola palabra, no, Nacho, va a ganar T1, 3 a 0, o sea, no hay discusión, producción, cortenlo, cortenlo, silencienlo, traigan, no sé, traigan, no sé, pero, no, no, silencio, censura, por favor, qué feo, qué feo que me acusen de mufa, realmente, a esta altura, ya, de las circunstancias, además, yo voté 3 a 2 T1, o sea, en esta serie, no mufé, de hecho, todo lo contrario, T1 está 3 a 0, está 3 a 0, bueno, atención con esto, TP es atado a la resta guardia, LNG, manotazo de ahogado, lo va a agarrar a Faker, a ver, división imperial, busca seguir el rey demonio, de momento lo logra muy bien, planta la torreta, no impacta de milagro, así impactó, se impactó, en contra de Faker, se salvó de milagro, eh, se salvó de milagro, eh, pensé que no había impactado la habilidad de Gala, eh, pero, sin embargo, se terminaba impactando, por eso Faker se termina salvando por un poquito nada más, Dragon Age, EXEC disponible, y van a ir a buscar el alma, LNG, ay, con los minutos contados, dentro de este Worlds 20-23, y se va a transformar, en el primer equipo chino, en ser eliminable, Dios, esto es una locura, ¿viste a Keria utilizando el flash? Keria es el mejor soporte, ahora cuidado, Zeus puede terminar sufriendo, si no es porque es imparable, en este momento, Renekton no puede hacer absolutamente nada más, 5-0 para el top laner, y una descarga eléctrica, que deja a Hang, a la mitad de la vida, únicamente en un golpe, como te duele esta alma, hashtag, te duele, te quema, te lastima, LNG, llega a este punto golpeadísimo, y a prácticamente nada de oro, a 5 pesos, de que T1 ya les consiga los 10k de oro de ventaja. Y que bien el pick de Emilio, hasta ahora era lo que estaba necesitando Hang, 0-0-2, que Genoteam, está poniendo en el chat en este momento, haciendo absolutamente todo lo posible, para cargar al equipo, pero, el equipo no se dé, a 0-4, 1-3, está complicado, la felia es que no pega, todavía no alcanza ese tercer ítem, mientras que bueno, del otro lado, Lap, o sea, literalmente, le dio lecciones, de cómo se juega la botlane, Gumayushi quería a Gala y a Hang, estamos hablando de Gala, insisto con esto, ni más ni menos, que para mí, para mí, el problema fue claramente, Hang no estuvo a la altura de la serie, no me canso de decirlo, obviamente repercute en Gala, salpica, la mala actuación del soporte, de la escuadra de LNG, pero es que tampoco puede recaer, toda la responsabilidad en él, no claro está, la primera partida, bueno, con el Bitscrank, para muchos dudoso, el tema de rendimiento, tema también la selección, dentro de lo que es el draft, pero bueno, se viene T1, Lenito, 24 minutos y medio, faltan 4 minutos y medio, justamente para la aparición del dragón ancestral, pero me parece que no vamos a llegar, ni siquiera al próximo Baron, si T1 se lo propone, cierra la partida. Lo bueno es que desde la distancia, es fácil hacer daño, ahora, LNG está en su base, y creo que adentrarse desde este punto, es mucho más complicado, porque a presión solamente con el Nashor, y faltan 1 minuto y 40 segundos, así que lo que tienes que apostar aquí, es al desgaste, y T1 tiene para dar, y para repartir por todas partes, es Scout, Tarzan, vola el nombre que queda, se están sufriendo, lanza llamas, que termina reventando, Scout para la base, rapidito lo mandan a volar. Los cascotazos que está tirando Zeus, son una barbaridad, cae la torreta de inhibidor del carril superior, abierta la calle central, abierta también la top lane, LNG, que agradece, que bueno, en realidad no, en realidad lo está padeciendo, no agradece nada, agradecería si ya cayera el nexo, para poder soltar finalmente esta serie, y lo van a agarrar en la apertura de manos de Keria, fenomenal, extraordinario, todo el tiempo saben dónde están, todo el tiempo nos ven, la división imperial de Faker, el rey demonio, haciéndose presente, en este mes, ¿y la teleportación? ¿Aló? No, esto ya es morboso, lo de Tiwan, querían quedarse con la vida de Tarzan, están jugando con la comida, Tiwan ahora sí va a buscar, las torretas del nexo, lo de Tiwan realmente hoy, fue una exhibición, un monólogo, del segundo CID de Corea, que busca defender en su tierra, lo que es, el título de World's 2023, la única escuadra coreana que queda con vida, y lo hace, y de qué manera, siendo protagonistas, de principio a fin, con una paliza impresionante, en contra del tercer CID de China, lo vemos a Faker, el rey demonio, protagonista el día de hoy, 3-0, Tiwan, rapidito y para la casa, y a pensar, en el otro monstruo que queda, que es JD Gaming, en la semifinal. Les prometí cine, en esta madrugada, les prometí, que si se quedaban con nosotros, iban a ver una cátedra, de League of Legends, de calidad, poderoso, los que estaban cansados, de las caizas, los que estaban cansados, de todas estas elecciones, hoy, fue arte, literalmente, cada uno de los picks, qué buen trabajo, qué buen nivel, y qué espectáculo, acaba de dejar Tiwan, marcando terreno, demostrando, que no serán un rival fácil, y más que un rival fácil, demostrando el hambre, por conseguir ese título, de locales, darle una gloria más, a Corea, en este punto, los retos que vienen, son enormes, pero esta serie, fue prácticamente, el detonante, no, Tiwan en este punto, es el enemigo a vencer, desde el bracket, que vengan, el enfrentamiento que tenga, es el rival a vencer, es un equipo, que hasta ahora, en sus últimos partidos, en sus últimas series, lo ha hecho, de manera increíble, Tiwan, la verdad, en este momento, se ve imparable, tienen todavía, un reto enorme, bueno, para LNG, hasta aquí llega, esta participación, vamos avanzando rápido, en lo que es, bueno, toda esta situación, todos estos cuartos de final, ya estará la última serie, cerramos cuartos de final, despedimos, a LNG, también, tuvimos que despedir, a otros grandes, que nos han acompañado, hasta este punto, al último representante, de Occidente, Energy, se fue 3-0, frente a Weibo, Katie, termina cayendo 1-3, frente a JD Gaming, y Genji, el seat número 1, de Corea, el equipo, contra el que el mismo Tiwan, termina justamente, cayendo, y cayendo, en el 1 también, en el BO1, termina, fuera de competición, en este punto, creo que si, tal vez, bueno, uno como que especula, muchas cosas, pero tal vez, un Tiwan contra Genji, habría sido una victoria, para Tiwan, sabes, o sea, el buff que tienen ahora, en los playoffs, es una cosa increíble, si, la realidad es que si, bueno, muchos decían, una vez eliminado Genji, no hay nadie, que pueda parar, a Tiwan, y siento que también, bueno, no lo sé, quizás influyó, en el mental de Tiwan, diciendo, bueno, ahora tenemos vía libre, para llegar a la final, la realidad es que, no creo que sea así, yo creo que JD Gaming, es un rival, completamente diferente, a lo que es, LNG, más allá de que, sus enfrentamientos, han sido parejos, en lo que ha sido, la LPL, también en lo que ha sido, este Worlds 2023, porque recuerden, que LNG, perdió 2-1, en el mejor de 3, frente a JD Gaming, que es el equipo, que está buscando, justamente, la carrera, para marcar historia, dentro del League of Legends, hablamos siempre, de la historia, que marca Tiwan, con esos tres títulos, mundiales, etcétera, 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 y ahora JD Gaming, es quien busca asegurar, por primera vez en la historia, un año completo, lleno de títulos, sin caer en uno solo, los títulos del PL, MSI, y ahora este Worlds 2023, y quien mejor que Tiwan, para frenar esa carrera, o sea, la narrativa que hay, alrededor de esa semifinal, que insisto, hubiese sido la final, de ensueño, hubiese sido la final, perfecta para este Worlds 2023, pero que se adelanta, y lo vamos a tener, en la próxima instancia, totalmente, JD Gaming, que puede tener, esa maldición, de buscar el año dorado, la ruta dorada, y no conseguirla, todavía hay tela, que cortar, con esto cerramos, los cuartos, pero quedan semifinales, falta la final, una locura la verdad, Nachitos, para mí, bueno, fue un placer, acompañar a todo este chat bonito, en esta madrugada, castear a Tiwan, también castear contigo, lo disfruto mucho, y nos vemos, la otra semana, si es, nos vemos, la otra semana, muchas gracias al chat, muchas gracias Lenito, siempre fue un placer, castear con vos, vamos con nuestros compañeros, en el sector de análisis, a ver que tienen, para comentarnos, después de esta paliza, de Tiwan.